La ciudad de Azatipo, en la región Junín, fue el lugar indicado para que el Ministerio de Agricultura y Riego instale el Consejo Regional del Café de la Selva Central, con el objetivo de repotenciar el sector cafetalero y elevar su competitividad. El acto contó con la participación de las principales organizaciones de productores de café de esa zona del país y estuvo liderado por el Viceministro de Desarrollo, Infraestructura Agraria y Riego, Juan Manuel Benítez. Desde la Selva Central vamos a marcar el rumbo del café en el país, de esta instalación del Consejo Regional del Café de la Selva Central, que tiene gran expectativa a nivel también del gobierno central, de que efectivamente por fin podamos solucionar los problemas que tenemos actualmente. Uno de los principales acuerdos adoptados por el Consejo Regional del Café de la Selva Central, que será presidido por el Director General de Competitividad Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego, será estudiar la creación de un Instituto Especializado del Café que funcionaría en el año 2014. Cuando instalemos este Consejo Regional del Café hoy día va a empezar un proceso importante en el cual vamos a poner sobre la mesa la problemática actual. Vamos a dar una revisión punto por punto el cumplimiento de la resolución ministerial que nos llevó a firmar allá en el Senasa en Lima y que tuvo un final, gracias a Dios, feliz. Cuando yo estuve con ustedes presentes en la Oroya y la leímos juntos. Queremos acompañarlos en un objetivo más grande, que es posicionar al país como un país cafetalero de gran importancia en el mundo, en el mercado internacional. Y para eso tenemos formas de hacerlo, sí se puede lograr. Este Consejo propondrá alineamientos de políticas para el desarrollo de la actividad cafetalera, la renovación de cafetales y coordinar medidas de implementación de programas de financiamiento para el sector cafetalero de la selva central. Ministerio de Agricultura y Riego